Siento que voy a ir a buscar maestro. Ya. A mí se me pasa. Ya. Es el maestro. Caminando. Ya. Sin ropa. ¿Sin ropa? ¿Y zapatos? Parece que no. Bueno, eso es lo que siento las piedras. Ya. Pero edificios. Edificios. ¿Cómo son esos edificios de vuelta? Un loto. Ya. Es con un loto. Ya. ¿Y blanco? Sí. Sí, blanco. ¿Tú estás dentro o fuera del edificio? Estoy entrando. Entrando. ¿Es un lugar que para ti resulta conocido? No. No recuerdo. Ya. No recuerdo otros lugares de India. De India, ya. El piso del lado rico. Ya. Vea tanta paz. Estaba con energía alrededor. Ya. Y viendo la tierra desde afuera. Acá estoy. Con ropa. Sentado. El piso está frío. El saludo me habla. Dice bien. Hay más gente también. Ya. Ya. Y todo es el mío. Ya. Cambiar el mundo. Cambiar el mundo. Están repitiendo mucha gente. Qué maravilloso. Es como. Como que hubiera más. Somos ángeles.